Pues bien, buenos días con todos. Vamos a conocer un poco más sobre la plataforma ISO Tools, que es una herramienta, como mencionaba Gilbert, como parte de proyectos de transformación digital. Es una herramienta en la nube, en tecnología SAS. Cuando queremos acceder a la plataforma, pues podemos acceder de cualquier explorador. Básicamente requerimos acceso a internet. Y con ello, cada uno de ustedes, cada participante del equipo, tendrá un usuario que en base al cargo o rol que desempeña la organización, pues interactuará con la plataforma. Es una plataforma modular y vamos a tocar varios de los puntos que mencionó Gilbert. Para efectos de la demo voy a utilizar dos centros. Cuando ingresamos a la plataforma, pues es una herramienta amigable, es una herramienta de comunicación que directamente me puede mostrar cuáles son mis actividades pendientes dentro de un sistema de gestión, dentro de un modelo de gestión como planificación estratégica. Y pues los usuarios que empiecen a interactuar pueden definir qué módulos quisieran tener como acceso directo en esta parte, en este encabezado. Luego van a tener opciones de navegación. Un mapa de navegación que puede representar el anexo de ese de los sistemas de gestión, como vemos aquí, de tal manera que rápidamente al acceder a los diversos hipervínculos nos llevará a ese requisito normativo. Así como también, pues, podrán ver las aplicaciones que son parte del alcance del proyecto. Temas de auditorías, quejas y reclamos, mejora continua, las personas que trabajan en seguridad y salud en el trabajo, temas de actos y condiciones inseguras, gestión de incidentes, pues básicamente son parte de los módulos que puede tener la plataforma. Actualmente puedo ver todos los módulos porque soy un nivel administrador. Ya dentro de la configuración que se establezca en ISO Tools, pues podemos definir qué nivel de acceso van a tener en los colaboradores. Una forma práctica y amigable de acceder a la plataforma es a través del mapa de procesos, que si hablamos dentro del sistema de gestión, es una forma interactiva que le va a permitir a los usuarios, pues, acceder a diversas opciones o a los diversos módulos que tenga la plataforma bajo el enfoque de procesos. Cuando ingresemos, por ejemplo, en este macro proceso de ventas, al acceder por allí, vamos a ver toda la información relacionada a este proceso. Hacia el lado izquierdo vemos una serie de opciones, las cuales, pues, van a ir de la mano con los módulos que tengamos activos. La primera opción nos muestra los subprocesos nivel 1. En la plataforma podemos tener N subprocesos y al darle clic a cada uno de ellos, nos aparecerá la información actualizada o relacionada de cada uno de ellos. La segunda puede ser la ficha del proceso, así como podemos tener documentos. Entonces, finalmente, aquí le aparecerán todos los documentos vigentes a ese usuario, al colaborador que está consultando, ya sea políticas, procedimientos, manuales, instructivos, así como también indicadores, porque, pues, vamos a querer medir el nivel de cumplimiento de ese proceso. Por aquí vemos los indicadores, qué nivel de cumplimiento tiene. Si quisiéramos consultar una fecha previa, pues, podemos cambiar a partir de esta opción de aquí. Así como también vamos a poder vincular a otros aspectos de gestión, la gestión de riesgos, sea en el ámbito de riesgos en proceso, riesgos de medio ambiente, riesgos de seguridad o si trabajamos riesgos corporativos. Es una matriz dinámica dentro de la plataforma, donde podemos definir la estructura, la metodología de evaluación y es una herramienta viva, porque podemos vincularlo a planes de tratamiento de riesgos. De tal manera que nos va a ir notificando a los diversos responsables cuando tengamos alguna actividad que realizar. Pero desde aquí yo como usuario puedo consultar los planes, puedo interactuar sobre toda la matriz y desplegarme, ¿no? Así como podemos vincularlo a otros módulos de la plataforma, como auditorías, objetivos, requisitos legales. Entonces es una forma amigable y rápida en la cual los usuarios del sistema de gestión puedan ver toda la información actualizada. Uno de los módulos interesantes del sistema es el gestor documental. Ingresaremos por aquí y aprovecharemos en conocer cómo se trabaja dentro de Isotools o cómo se define la lógica de cada aplicación. La base del sistema es un modelador de procesos. Por aquí vemos algunos circuitos de aprobación de documentos. Por aquí vamos a ingresar este de aquí. Cuando ingresamos, vamos a las fases y lo que buscamos es que la plataforma finalmente se personalice en base al procedimiento que nosotros tengamos. Y es por ello que esta resultante, este flujograma que hemos definido, justamente va a ser aterrizado en base al procedimiento de cada organización. Aquí en este ejemplo hemos definido una fase de solicitud. Puede ser de eliminación de un documento, elaboración de un nuevo documento o actualización. Entonces, en este circuito vamos a definir quién es el cargo o rol responsable. De manera que la plataforma, a través de notificaciones por correo electrónico, le enviará a la persona cuando tenga una tarea que realizar. En cada una de las etapas, ya tiene preconfigurado quién es el responsable, qué plazos voy a tener para ejecutar esa tarea. De repente, si le coloco tres días para la revisión de la solicitud, quiero que le llegue una notificación al tercer día, falta de un día, en la fecha límite, si es una etapa crítica importante, pues quiero que de repente escale al inmediato superior o superiores. Entonces, en ese seguimiento automatizado de actividades es como nos ayuda la plataforma. Y también, pues, nos va a ayudar justamente a que los usuarios se vayan identificando más con el sistema de gestión, pues van a participar activamente. ¿Sí? Entonces, en este escenario, si es que alguien rechazase la solicitud, irá por este camino. Y de repente notificamos al solicitante. Caso contrario, pues irá al elaborador, por aquí vemos que hay revisores, aprobadores, luego pasará a vigente, si queremos colocar periodicidad también por aquí. Pero finalmente esta plataforma se va a adaptar a las fases, a los formularios responsables que necesitemos. En el uso de la plataforma en la administración, ustedes van a poder hacer cambios en la lógica de las etapas, en los responsables, en las notificaciones, en todos los puntos que le iba mencionando. Y esto va a aplicar para aspectos como quejas y reclamos, gestión de auditorías, inspecciones, que ya lo iremos viendo un poco más adelante. Una vez hayamos configurado esta lógica de tratamiento documentario, cuando vayamos al módulo, pues nos vamos a encontrar con la estructura de carpetas. Usualmente, pues, trabajamos con herramientas como Dropbox, Google Drive, pero ya hablando como herramientas específicas para sistema de gestión, en ISO Tool vamos a poder definir, por ejemplo, dentro de la estructura, nuestra estructura documentaria a nivel de procesos, qué usuarios van a poder visualizar, descargar, imprimir, distribuir determinados documentos. No todos los usuarios tendrán los mismos permisos. Entonces, en ISO Tool vamos a poder definir permisos por carpeta y o documento. Así como también habrán documentos que no requieren pasar por un circuito de aprobación. Finalmente, son documentos de consulta. Información de proveedores, fichas técnicas, normativas legales, que luego lo podemos vincular a otros módulos, como veíamos en el caso de mapa de procesos. Cuando le demos clic a esta opción, nos mostrará la lista maestra de documentos, donde podemos ver, pues, siempre los encabezados o columnas que vamos a ver en ISO Tools van a ser configurables. Por aquí vemos ruta, título, código, versión. De repente, por aquí queremos ver quién fue el aprobador. Entonces, básicamente es configurable. Cuando ingresemos a cualquier documento dentro de la plataforma, vamos a poder ver la ficha del documento con los campos que hayamos definido, una codificación avanzada, etiquetas al documento para búsqueda rápida, a qué proceso está relacionado. Y por aquí veremos el circuito que pasó el documento, las etapas y los responsables. Y como se harán cuenta, se antepone el cargo rol. De tal manera que si hubiese un documento nuevo, una siguiente versión que estamos trabajando, ya no sería responsable, pues, este automáticamente va a identificar quién es el nuevo analista de calidad y le enviará la responsabilidad, la tarea. Luego podemos tener, y este documento, cuando ya esté vigente, pues, habilitarán estos botones de visualización, descarga, si deseamos con su marca de agua. Y podemos tener siempre el log de las acciones de los usuarios, así como de las copias controladas. Y luego las opciones que les mencionaba, impresión, distribución. Yo puedo ver todas porque soy administrador. Si quisiéramos compartir con contratistas, clientes, documentación, pues, al darle clic a la opción de publicar, se nos va a habilitar dos opciones más. Una es una URL, la cual nos va a permitir vincular ese enlace a nuestra página web o también el código QR. En este momento, si ustedes escanean con su celular este código QR, pues, aparecerá el documento que les iba mencionando, ¿no? De tal manera, si hemos trabajado dentro de IsoTools, porque tiene un editor de texto, un documento en Word y queremos que lo descargue de esa manera, pues, aparecerá así. Si queremos que descargue con un PDF, con una marca de agua, pues, básicamente, lo precisamos en la configuración. Pero nos da esas opciones la plataforma. De tal manera que podemos compartir documentos que hemos desarrollado dentro del sistema a usuarios externos. Si no quisiéramos que fuese para usuarios externos, simplemente le damos clic a despublicar y va a mantener los permisos que tengan los usuarios de nuestra organización, ¿sí? Por aquí podemos ver el histórico de versiones, como administradores, responsables del documento, y los usuarios siempre regulares van a poder ver la versión vigente. Siempre vamos a tener la facilidad de búsqueda de información en los diversos módulos. Por aquí tenemos un buscador rápido, es una palabra, y una búsqueda avanzada con otros filtros de información, por tipo de documento, por fase, por código, por fecha, y otras opciones más que nos da la plataforma. Entonces, básicamente, es una herramienta que no solamente nos permite almacenar la información o los documentos, sino nos permite gestionarlos y gestionarlos en base a las buenas prácticas del sistema de gestión, como les mencionaba. Otro punto interesante que mencionó Gilbert es las oportunidades de mejora, el poder identificar dentro de nuestra organización. Y usualmente hay un trabajo de sensibilización que hacemos para que los colaboradores, pues, oportunamente puedan disponer de estos formularios, ya sea de mejora continua, quejas y reclamos, sugerencias, por ejemplo. Y lo que Isotool proporciona es, finalmente, una aplicación que se va a personalizar. En este ejemplo vemos el encabezado donde indica la codificación, qué proceso, la descripción, quién es el responsable actual, de repente queremos que se muestre la evidencia, el tipo de tarea que se ha gestionado, en qué fase se encuentra, y de repente un contador de cuántos días tiene abierto ese registro. Diego, qué pena, creo que es que estamos teniendo problemas de... Hola, Juan David. Se te entrecortó un poco. Pero ya te escuchamos bien nuevamente. Si quieres, y esa última partecita, darle un repaso, porque sí, se entrecortó, se está entrecortando. Ok. Les comentaba que, perfecto, cuando ingresamos a una aplicación como mejora continua, pues, les mencionaba que los encabezados van a ser configurables, y luego cuando ingresemos a ver la lógica que se ha definido para esta aplicación, pues, el paso a paso que les mencionaba, ¿no? Siempre la practicidad de poder configurar lo responsable, las notificaciones, y finalmente nos dé toda la trazabilidad y la gestión. Y como observarán, este módulo de mejora continua, si lo consultásemos en otra aplicación, en otro centro demo, esta misma, pues, puede tener otros campos de información que se muestren, otra lógica configurada, vemos que hay otro paso a paso que realizar, entonces va a ser personalizable. Y dentro de la gestión que realicemos, pues, cuando consultemos cualquier registro dentro de la plataforma, vamos a ingresar este registro, que son las filas, justamente, siempre nos va a dar esa visión a nivel de procesos, donde hacia el lado izquierdo, en color verde, vamos a ver las fases que se han completado, siempre va a notificar al siguiente responsable, como ven aquí, y en color plomo, la que se encuentre pendiente. Vamos a, el colaborador que le corresponde a ejecutar una fase, va a poder visualizar la información previa, de cara a un análisis, por ejemplo, análisis de causa, con qué metodologías trabajan ustedes, siempre va a ser disponible, así como los colaboradores que tengan que ejecutar planes de acción, o seguimiento de acuerdos, siempre vamos a poder definir la tarea, quién es responsable, las fechas, y que la plataforma nos ayude con ese seguimiento automatizado de actividades. Y como les mencionaba, las notificaciones llegan por correo electrónico, y en el primer punto, cuando les mencionaba que queremos generar información, pues la plataforma nos va a dar varias opciones. Lo principal es cuando tenemos nuestro usuario, estamos dentro de IsoTools, le damos clic a este botón de nuevo, y nos aparecerá el formulario. El formulario que habíamos definido con ustedes, el cual posteriormente ustedes pueden ir afinando, de repente quieren cambiar algún campo, modificar alguna opción, agregar algún campo que de repente se vuelva obligatorio, ya no es opcional, y finalmente cuando le demos clic al botón de aceptar, va a notificar al siguiente responsable. Si quisiéramos verlo desde un aplicativo móvil, como bien mencionaba Gilbert, ahora los aplicativos móviles, pues nos ayudan, son una herramienta más para nuestra gestión, pues cuando accedemos a nuestro aplicativo IsoToolsuite, el cual está disponible para sistemas operativos iOS y Android, pues ingresaremos con nuestro usuario y contraseña, y nos aparecerán los formularios que nosotros requerimos, que sean disponibles para nuestros colaboradores. Por ejemplo, ingresamos con el usuario de Gustavo García, el logo de nuestra empresa, cuántas tareas tenemos fuera de plazo, próximas a vencer, y aquí disponemos una serie de formularios. Si de repente soy el equipo de seguridad, quiero que tenga disponible actos y condiciones inseguras, incidentes, el triaje COVID, para ver la sintomatología. Cuando ese usuario empiece a registrar, pues le aparecerán los campos que hemos definido en cada uno de los formularios. Podrán haber campos de tipo selección única, selección múltiple, campos de dependencia, que finalmente nos permitan luego analizar la información. Vamos completando los campos de una forma amigable. Estos campos de tipo selección única o múltiple nos van a ayudar justamente luego a poder procesar la información. Ahora veremos unos ejemplos. O sí que queremos tomar fotos en el momento que estamos registrando. Una vez hayamos completado los campos obligatorios, nuevamente al darle clic a enviar, pues nos enviará la notificación al siguiente responsable. De igual manera, cuando queremos trabajar y queremos de repente hacer fácil la vida del usuario, de tal manera que si queremos que reporte, pues así como veíamos en el caso de documentos, esos formularios que hemos creado, para quejas y reclamos, sugerencias, oportunidades de mejora, actos y condiciones subestándar, podemos hacer cada uno de ellos, habilitar esta opción, que también sea una URL, la cual podemos vincularle a un intranet, a nuestra página web, y de repente un visitante, un tercero, un cliente, puede hacer esos reportes. Y también el código QR. Si trabajamos en seguridad, podemos colocar este formato de actos y condiciones en diversos ambientes de nuestra organización. De tal manera, alguien que quiera reportarlo, pues rápidamente puede aportarnos con esta información, ya notificará al responsable siguiente, ¿no? Entonces, a partir de lo que hemos visto, la plataforma nos va a ayudar como herramienta para poder registrar información, que nos ayude en ese seguimiento automatizado a los colaboradores sobre sus tareas y pendientes. Pero luego vamos a querer analizar esta información. Bien, para ello vamos a tener tres herramientas. El módulo de reportes, por aquí ingresaremos a primero indicadores. Dentro del módulo de reportes vamos a poder estructurar esos informes que regularmente, o en base a una periodicidad, tenemos que elaborar. Por aquí tenemos un informe de auditorías. Entonces, para ello disponemos de un diseñador y luego, pues estos reportes podemos ejecutarlos. Vamos a ver un ejemplo rápidamente. Vamos por aquí. Ejecutamos, así como también podemos programarlos. Queremos que nos llegue estos reportes, de repente, cada 15 días, de forma bimestral, semestral. Y aquí definimos la lógica. Para lo cual, pues, vamos a indicar en qué rangos de fecha va a aplicar esta lógica, cuál va a ser el correo automatizado, en base a qué periodicidad se va a autogenerar, y quiénes van a ser los destinatarios. ¿Sí? Entonces, el sistema ya nos ayudaría en poder compartir esta información. Y el reporte puede ser de esta manera. Con una tabla, con determinados campos de información que requerimos, y de repente, un poco más abajo, necesitamos algunas gráficas que ya son parte de la estructura de nuestro reporte. Y también podemos tener gráficos de tipo BI. Quizá esta es la parte más interesante de cara al análisis de la información que generamos en ISO Tools, porque nos va a permitir establecer escenarios de consulta. De tal manera que en estos gráficos dinámicos definimos variables. Vamos a ir al ejemplo de mejora continua, dado que justamente estamos en esa aplicación. Entonces, lo que buscamos en este módulo de BI, justamente, es a través de la información que se sincroniza con ISO Tools, poder tomar decisiones rápidas y oportunas, en base a esta actualización en línea. Entonces, estos dashboards dinámicos, como les mencionaba, por ahí va cargando. Ahí están. Van apareciendo las variables. Hemos creado dos dashboards, le damos clic a uno de ellos. Y lo que definimos en la implementación son estas variables que les mencionaba. De repente, un contador de cuántas oportunidades de mejora existen, por estado, por sistema de gestión, cuál fue el origen, el tipo de acción realizada, en qué fase se encuentran, y en qué periodo o mes fue registrado. Imaginemos que estemos evaluando el escenario de todo lo que está pendiente, pero me interesa evaluar auditorías internas, auditorías externas, por quejas y reclamos. Ya veíamos la importancia de involucrar a los clientes dentro de nuestra gestión y tener esa visibilidad. Entonces, de los 65 hallazgos, pues pasamos a 32 con estos criterios que hemos ido actualizando. De los cuales, de esos 32, vemos que 2 están en revisión, 11 están en plan de acción, 9 en análisis de causas. Si quisiéramos ver cuántas tareas conllevan estos 32 hallazgos dentro de un plan de acción, por ejemplo, vamos al siguiente dashboard y vemos que hay 51 tareas vinculadas a estos líderes o responsables de procesos. Si quisiéramos específicamente seleccionar alguno de ellos, pues vemos que de los 32 pasamos a 9. De esos 9, si regresamos a la vista anterior, pues vemos que muchos de ellos están en plan de acción, 8. De los cuales, pues la gran mayoría corresponde a la ISO 9001. Entonces, esto es un poco lo que busca el BI, poder a través de estas opciones gráficas y variables, poder darnos esa visibilidad de nuestra gestión para los diversos aspectos y ya los diversos procesos que querramos automatizar dentro de su tools, pero justamente a través de herramientas como el BI, nos va a permitir tomar decisiones oportunas. Este es un repaso de algunos de los puntos que tiene la plataforma. Y su tool tiene más soluciones como gestión de riesgos, balance scorecard, tenemos una solución de GRC, por ejemplo, pero va a ser en base a las necesidades que tenga cada organización al ser una herramienta modular. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!